aquí está ah miren aquí está Stanford Online por lo general los de Stanford Optional Upgrade por lo general eran gratis pero ahora ¿qué dice? ya tienen costo son bien difíciles los de Stanford alguna vez llevé uno pero no lo llegué a completar porque me atrasé en los trabajos y todo eso ya se acumuló ya era diciembre y se acumularon entonces ya no pude ya no pude subir este ya no pude hacer ya no pude esto ya me había atrasado bastante 815 soles pues pues también hacerlo gratis puedes asistir gratis entonces ya le han puesto costo bueno eran bastante difíciles era entonces aquí si se puede empezar con esto después los de Harvard a ver Cloud un cursito interesante en lo que es ingeniería de sistemas pero con ustedes bueno vamos a coordinar hoy día con los demás colegas y creo que la mejor parte de esto va a ser que ustedes se inscriban no vamos a ver cuál de estos cursos no por ejemplo aquí había no a ver vamos a vamos para dedicarnos a nuestro tema no del día de hoy ya lo vamos a hacer un poquito rápido data science tienes de Harvard de IBM data science statistics and data science python data science IBM si está sacando la conocida fábrica de computadoras ya este está justamente ayer lo estaba revisando no I'm interested wow un año y cinco meses pero el costo no está tan caro ¿no? tres mil soles ¿no? y definitivamente tener uno de esos certificados te va a abrir bastantes puertas ¿no? bueno esto más es para ingenieros de sistemas etcétera ¿no? pero en educación me imagino que también hay ¿no? vamos a buscar ya subject art and culture business chemistry computer science data analysis education aquí está ¿no? un hito nomás hay no pero que es este partner quien sea pero todos ¿no? vamos a poner aquí ¿no? online teaching for educators aquí está ¿no? VX ¿no? o British Columbia ¿no? Columbia Británica ¿no? Universidad Leading Education Innovation and Improvement bueno ya pues ¿no? este lamentablemente este ¿no? es una oportunidad ¿no? el inglés ¿no? hay que conocer bastante el inglés ¿no? eso está caro 3.800 soles 10 meses ¿no? pero bueno asistencia gratis dice ¿no? ya entonces así hay ¿no? entonces de estas universidades sí pues ¿no? son bastante reconocidas ya entonces ahí pueden ver de Harvard etcétera pueden estar curioseando vamos a ver porque cómo cómo lo vamos a enfocar en su unidad ¿no? porque mostrarles nada más miren existe esto no creo ¿no? tres horas no vamos a estar haciendo eso ¿no? pues ahora que ahora que ya desde antes dejarles uno que se inscriban en algún curso ¿no? eso vamos a coordinar pues Cursera también es este también tiene ¿no? con interesantes universidades como Illinois Duque Google Michigan Imperial College ¿no? ¿no? aquí pues aquí está haciendo este curso ¿no? eso Machine Learning este está bueno ya me voy a sacar un poco ¿no? mercados financieros también ¿no? la ciencia del buen vivir dice ¿no? de well being listo ¿no? universidad de Yale etcétera ¿no? cursos que puedes completar en un día también tienes ¿no? foundation o mean fundless Sydney innovation throughout design ¿no? innovación a través del diseño computación en la nube estadísticas con SaaS etcétera ¿no? entonces eso nos da entonces bueno ahora nos está dando ¿no? bueno aquí hay otros otros Google Data Analytics certificado Google IT support Data Science un montón de Data Science ¿no? como he buscado Data Science en el otro ya alto que no ya saben que cosas estoy buscando ya me están mostrando ¿no? vamos a buscar algo de educación a ver y así ¿no? entonces esto lo vamos a enfocar porque como les digo ¿no? no ¿qué vamos a hacer? mostrarles nomás en tres horas listo tendremos que hacer este Moodle algunas ¿no? algunas plataformas para lo que es enseñanza ¿no? porque no solamente bueno sería interesante que también puedan este ofertar sus cursos ¿no? ahí está ¿no? Universidad de Glasgow Universidad de Inclusión en la Educación ¿no? entonces ustedes saben bastante pues que en la educación hay bastantes temas de temas de investigación ¿no? bien eso es entonces ¿no? la segunda es esto ¿no? la segunda semana si pues la segunda es esto ¿no? es redes sociales Whatsapp Facebook LinkedIn Twitter entre otros ¿no? bueno ya sabemos utilizar Whatsapp Facebook ¿no? por demás ¿no? bueno vamos a ver algunos truquitos más que podamos hacer la tercera semana en lo que es Whatsapp Facebook ¿no? aunque han evolucionado bastante ¿no? entonces ahí tendríamos que meterle un poquito de de marketing digital principalmente ¿no? ver cómo se puede ofertar este ¿no? este contenido de tipo educativo ¿no? esa es la la tercera semana ¿no? LinkedIn Twitter bueno hay que hay que manejar de todo pues ¿no? para lo que es marketing digital hay que no hay que despreciar ninguna red social ¿no? esa es la canción ¿no? aparte de eso que sí es importante porque por ejemplo aquí en lo que es páginas web ¿no? entonces ¿quién era? ¿quién estaba liderando? ¿quién lidera? pues es Google ¿no? que justamente lo tenemos aquí ¿no? pero ¿qué sucede? que este señorcito por ejemplo este ¿no? una página web por ejemplo ¿no? miren hasta me han hackeado yo tengo esta página ah salió ¿dónde está? ah ya lo han hecho a ver creo no es diferente al navegador que lo han mandado sí han mandado al navegador porque aquí vamos a poner bien ya Google.com esta es una de de comercio electrónico que estoy promoviendo hay que hacer bastante marketing digital etcétera miren aquí me han hackeado va a Viagra pero no no directamente a mi página sino que al al esto al ¿cómo se llama? al al esto al al Google el crawler se le llama ¿no? al como quien dice el que está revisando la web ¿no? este toda la telaraña ¿no? entonces ahí le han inyectado información falsa sobre mi página ¿no? si yo entro a través de Google si yo entro a través de Google este me manda ¿no? ya no esta no es mi página ¿no? manda a online pharmacy etcétera ¿no? miren estos grandísimos y eso que mi página todavía no está muy famosa ya de repente los grandes pues me están me están metiendo chiquitas ahí ¿no? ya entonces ya le ya le informaba esto a Google hace como cinco meses y no no lo está corrigiendo pero si ingresas directamente aquí está mi página ¿no? no he sido hackeado ¿ya? entonces aquí también hay opciones ¿no? como por ejemplo este es el Google AdSense o si nos tenemos tiempo hoy en día entonces estas cositas dígame por ejemplo te permite ganar dinero ¿no? estoy ganando mucho dinero bueno ahora con las redes sociales he estado un poquito viendo porque más mi vida se ha estado pasando en tesis 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 por todo lado ¿ya? pero por ejemplo esto te permite te permite hacer este ¿no? ganar dinero ¿ya? entonces ahora ha habido un incremento interesante en visitas a mi página web y al Google ya me ha mandado un mensaje diciéndome oye este creo que nos estás creo que nos estás hackeando creo que estás utilizando robots para hacer clics ¿no? pues por cada click a estas a estas propagandas yo voy a ganar algo de dinero ¿no? entonces en varios países y miren ¿no? bueno ya lo ha lo ha puesto más agresivo el Google las las publicidades porque la página en Facebook ha tenido 330 mil visitas ¿no? de eso ya en su momento vamos a hablar ¿no? bueno no puedo dar click a mi propia a mi propia a mi propia publicidad ¿no? pero está fuerte ¿ah? está fuerte este bueno aquí hay ¿no? pueden publicar también ¿no? aquí también este ya eso en su momento vamos a ver ¿no? pero aquí yo estoy trabajando login ¿no? puedes hacer tus productos tiendas virtuales ¿no? ahí pueden manejar sus ventas a través de eso ¿no? ya pero ¿qué sucede? ¿no? el punto es que por ejemplo aquí tú tienes que tener este cierto conocimiento ¿no? cierto conocimiento y miren me han borrado todito ¿no? entonces eso eso han buscado borrar todita la identidad porque no solamente es la página principal al Google lo que tenemos que lograr es que se indexen nuestras páginas web de todo ¿no? entonces por ejemplo aquí este tengo comercio libre este es aquí noticias creo le puse y ahí está ¿no? entonces un montón de contenido ¿no? justo ¿no? este vamos a ver blog también un montón de contenido ¿ya? para para que se puede estar indexando pues la página ¿no? el problema que el Google es un poco tirano ¿no? o sea siempre habrán escuchado yo quiero estar entre digamos ¿no? ahora que Cusco está de moda con los Transformers ¿no? por ejemplo ¿no? Cusco ¿no? Cusco Perú ahí está ¿no? ¿quiénes están? los 10 primeros en el ranking de páginas web ¿y tú qué planes? ¿no? dirección desconcentrada de Cusco municipalidad gobierno Tura Machu Picchu etcétera ¿no? ya etcétera entonces siempre quieras estar en los 10 primeros de Google ¿no? entonces toda una técnica ¿no? entonces es toda una técnica de SEO ya en cambio aquí con lo que han inyectado información falsa de mi página me han borrado ahí desinformación ya entonces pero ¿qué sucede? el Google entre comillas es tirano ¿por qué? porque cada cuatro meses nomás este ¿no? te puede te puede indexar ¿no? te va a indexar el Google ¿se dan cuenta? pero ¿qué sucede? por ejemplo nos podemos ayudar justamente aquí están las las redes sociales ¿no? este es mi mi fanpage y justamente ¿no? aquí ¿no? he tenido por eso ¿no? bueno alguna alguna estrategia que ya les voy a comentar en su momento pues 352 mil visitas he tenido los últimos 10 días ¿no? aquí a la fanpage obviamente que eso también se ha reflejado en la página web lo bueno de esto es que en un día tú puedes hacer eso hasta más ¿no? sabemos que hay fanpage que tienen hasta millones de usuarios ¿no? entonces ya eso vamos a ver en su momento ¿no? más que todo lo vamos a enfocar desde el punto de vista de marketing digital porque ¿no? este tus servicios de educador ¿no? puedes hacer una academia etcétera ¿no? ¿no? pre-universitario etcétera ¿no? tenemos que tener llegada pues ¿no? ya sí ¿no? ya sí entonces aquí publico una serie de cosas ¿no? por ejemplo este meme ¿no? solamente este meme ha llegado a 336 mil personas pero eso lo puedes hacer en un día en cambio google como les he dicho uno que te indexa cada cuatro meses después para que llegues a las 10 primeras en su resto es pues todo todo un trabajazo ¿no? incluso hay empresas que te cobran 500 dólares mensuales ¿no? por mantenerte en las 10 primeras ¿no? entonces hay que apoyar entonces el trabajo de ganar en google ¿no? dinero es claro de publicitar mejor ¿no? entonces es bastante es bastante sacrificado ¿no? por eso aquí estábamos metiendo ¿no? una serie de 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 artículos etcétera que tienen acogida en los buscadores ¿no? en el google ¿no? principalmente ¿ya? que es ahorita el el más más de buscadores ¿no? entonces entonces eso de de alguna forma les 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 comunico por ¿no? este tener más amplitud sobre cómo cómo posicionar ¿no? posicionamiento sería eso ¿no? en cambio con las redes sociales como les digo uuuh chicas para que para que te posiciones en en los 10 primeros tranquilamente pues va a pasar 6 meses ¿no? y eso si es que eres experto ¿no? hasta hay una profesioncita ¿no? que se llama SEO bien entonces creo que esa es la introducción bueno lo que vamos a ver después va a ser este ¿no? streaming esas cosas ¿no? ya pues es este principalmente transmitir ¿no? transmitir bueno algunas opciones que tenga el Facebook etcétera ya a ver vamos a vamos a ir a nuestro tema esto se los se los subo ¿no? entonces creación de recursos informáticos es el 75% de cada de cada esto participación en videoconferencias un video un 25% principalmente este no es observación no es está mal ya entonces así ¿no es cierto? así vamos a vamos a calificar cada cada sesión de clase bueno principalmente los que los que tengan en el día ¿no? los que presenten en el día van a tener pues puntos adicionales ¿no es cierto? de repente ya así ¿no? entonces creo ese es el contenido del curso bien vamos a vamos a ver nuestro tema ahora sí ¿alguna duda? ¿comentario? ¿algo que quisieran añadir? ¿de repente? ¿algo que quisieran ver adicional? ¿algún tema adicional que necesiten? ninguno ¿no? continuamos entonces levanto la manito a ver Yuri dime sí magistrado buenos días solamente consultarle si es que vamos a hablar también algo sobre sobre dominios un poco de hosting o solamente vamos a trabajar hoy día vamos a ver eso ah perfecto sí hoy día vemos eso ya empezamos entonces ya micros sus micros por favor tecnologías web en educación ¿no? entonces web ¿no? que es un sitio web dice ¿no? es una colección de páginas web dotadas de una dirección web única que es una página web es un documento creado en lenguaje html y almacenado en un lugar web denominado servidor ¿no? entonces eso es justamente lo que dice vuestro compañero ¿no? ese es un ahí vamos a ver un sitio este ¿no? un servidor una computadora yo puedo hacer entonces ahí viene ¿no? ahí viene el rápido ¿no? una aplicación rápida entonces ahí viene el tema de que por ejemplo este ¿cómo les digo? ¿no es cierto? yo en mi casa puedo tener un servidor por supuesto que sí pero ¿no? bueno voy a tener que pagar luz voy a tener que pagar internet aunque ya pues ¿no? todos los que somos docentes mínimos debemos tener internet ¿no? aunque se ha visto pues justamente al inicio de la pandemia habían varios docentes varios colegas en la U por ejemplo que no tenían este internet en la casa ¿no? entonces son costos adicionales ¿no? entonces un UPS ¿qué pasa si se va la luz? etcétera entonces es complicado tener este pues un un servidor en la casa ¿no? ¿ya? pero sin embargo existen como dice vuestro compañero existen servidores ¿no? que podemos alquilar ¿no? ¿no? que podemos alquilar en Estados Unidos ¿no? principalmente que es pues el backbone ¿no? la columna vertebral del internet ¿no? entonces ahí ahí se puede hacer esto ¿no? entonces tener en la casa es bien difícil ¿no? entonces ahora ya hay monstruos ¿no? que incluso incluso la cantidad de visitas que vas a tener ya ¿no? va a depender de del del monstruo que es pues tu tu servidor ¿no? tu proveedor ¿no? ahorita vamos a ver ¿no? entonces por ejemplo dice ¿qué es una dirección web? es el nombre con el que se identifica una página en internet ¿no? un a.edu.p por ejemplo ¿no? entonces ¿qué sitio web? un sitio web es una herramienta de comunicación que permite que la gente comparte información entonces justamente hoy día vamos a repasar lo que es el google sites ¿no? empezaremos por wixi ¿no? ¿ya? entonces este que compartir información sí ¿no es cierto? entonces este lo que es el fanpage principalmente lo que es fanpage principalmente tiene que ir de la mano con lo que es un sitio web entonces ahí les he comunicado ¿no? por ejemplo que ¿no es cierto? todos los recursos ¿no? tienen que tienen que estar integrados ¿no? ya es ¿no? en la anterior a mí por ejemplo ¿no? podemos hacer formularios etcétera ¿no? si quisiéramos una página web de turismo etcétera ¿no? puede servir con un folleto electrónico para su negocio que está disponible 24 horas al día 7 días a la semana aunque todavía el acceso a internet no 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 es muy no está muy muy ¿qué les digo? ¿no? muy masificado porque hay zonas pues en el Perú que no tienen ¿no? incluso en Puno mismo ¿no? que no tienen acceso a internet ¿no es cierto? pero eso sí ¿no? puedes estar todo el día te pueden visitar desde la China y desde la Cochinchina entonces esa es la ventaja ¿no? 5 motivos para crear una página web de tu negocio entonces hay personas buscándote en internet pero ya les he dicho solo colocar en internet tienes que hacer este un montón de cosas para que el Google te indexe adecuadamente ¿no? para que te meta en su buscador ¿no? quieres tener el primer lugar muy prácticamente tienes que contratar un profesional en SEO ¿no? para que estés en la página en la primera página del Google ¿no? eso lo vamos a hacer al final ¿ya? o si no la siguiente clase como tenemos ahí ¿no? espacio porque en aulas virtuales no vamos a hacer no se hace pues gran cosa ¿no? ¿ya? entonces hay páginas a ver les doy un poquito del esto ¿ya? del negocio este ¿ya? esto vamos a ver ¿no? entonces en este AdWords te permite contratar la publicidad ¿no? entonces han visto que ustedes que ustedes este ¿no? que ustedes este pueden hacer en su página web pueden meter este propaganda de Google y ganar dinerito ¿ya? ese también sería el sentido ¿no es cierto? ¿no es cierto? de repente hacer un curso para sus colegas etcétera ¿no? eso también entonces pero lo que uno tiene que ver por ejemplo aquí es ¿no? este ¿en qué pues? ¿ya? ¿cuál es la la palabra más buscada? ¿cuál es la palabra más buscada? ¿ya? entonces esto por ejemplo para no no distraernos del tema porque eso lo vamos a hacer al final o la siguiente clase ¿no? entonces ¿cuál es la palabra más buscada? por ejemplo aquí ¿no? yo tengo mi canal de YouTube pero dense cuenta como el YouTube por ejemplo te está diciendo los criterios de búsqueda por ejemplo yo quiero hacer mi página web este curso de reparación de autos ¿ya? pero eso no es una palabra buscada la gente busca principalmente puede ser curso mantenimiento de automóviles por ejemplo ¿no? es un ejemplo ¿no? Romero este es mi 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 canal de YouTube ¿ya? está creciendo de a poquito ¿no? bueno la idea es monetizar también pues ¿no? ¿ya? eso también ¿no? aparte que hay el incentivo económico pero uno tiene que explorar este ¿no? con el sitio tengo que explorar mercados porque justamente es como soy profe es lo que también tengo que enseñar ¿no? pues por ejemplo aquí ¿no? en el YouTube ¿no? si tú quieres un video a ver lo que decía ¿no? reparación ah miren ¿ve? en reparación ¿cuáles son los más buscados? celulares automáticas extrema automática de motos de lavadoras de Woody de computadoras ¿no? a ver de autos a ver ah miren ¿ve? lo más buscado sí autos chocados autos autos de juguete no creo ¿no? autoradios autos viejos autos siniestrados entonces esos son criterios de búsqueda entonces tu página web tiene que estar indexado de acuerdo a un criterio de búsqueda tienes que conocer la gente qué cosa quiere ¿no? como quien diría en un restaurante a la gente le gusta lomito saltado entonces tenemos que vender lomito saltado que entiendan ¿no? ¿no? ¿ya? entonces por eso hay personas buscando en internet pero tú tú eliges el término cómo quieres que te busquen ¿no? pero es un proceso como les digo bien bien engorroso ¿no? pero ya vas colocando los artículos que hagas pues no este por ejemplo ¿no? ya que han encontrado ahí por ejemplo en el esto ¿no? en el en el youtube ¿no? que dice reparación de autos chocados ¿no? entonces eso tienes que colocar en el título de tu página ¿no? mejorar la imagen de tu negocio definitivamente estar en internet etcétera te dice bueno ah ya este este señor este tiene presencia pues no ese es el fin de marketing de todas las empresas ¿no? sabe sabe manejar también dice ¿no? sabe manejar tecnologías de información está muy bien ¿no? entonces tus competidores ya tienen ¿no? dice has probado buscar tus palabras claves más tu ciudad en google observa cómo actúa la competencia ¿no? se dan cuenta palabras claves no a mí me gusta que la herencia de mi abuelito dice este autos miguelito pero autos miguelito nadie lo busca entonces tú pones tu página incluso el nombre de tu dominio debería ser bueno reparación de autos ¿no? como hemos visto autos miguelito cuatro mejora el posicionamiento de tu marca si lo van a ver más personas puedes albergar muchos servicios entonces gestión de clientes selección de personas chat ¿no? bueno ya este ¿no? hay que combinar con eso ¿no? no se necesita mucho programar ¿no? el nada de programación ¿no? como han podido ver en el google sites ¿no? entonces ¿por qué necesito un sitio web? ¿cuáles son los beneficios? el principal beneficio de tener un sitio web es es que cualquier persona puede encontrar su negocio ¿no? hay más personas buscan negocios por internet en lugar de utilizar otros métodos y pues ya el delivery también se ha puesto de moda ¿no? entonces si dice el internet es un lugar más popular para buscar información incluso incluso las redes sociales ¿no? incluso las redes sociales ¿no? pero ya tienen otro tipo de servicios integrados ¿no? tipo facebook este por ejemplo ¿no? tiendas ¿no es cierto? ¿ya? pues mi auto yo hace dos meses he comprado un auto y lo he encontrado en el facebook ¿no es cierto? ya me aburrí de estar tirado en la carretera me voy a comprar un carro ¿no? llegué a la casa y lo primero que hice fue agarrar el facebook busqué y encontré ¿no? y al día siguiente ya lo estaba comprando ¿no? puede darte visibilidad y credibilidad de su negocio si ¿no? algunos sitios web pueden ser programados para tomar las órdenes mientras su negocio está cerrado ¿no? entonces aquí ¿no? por ejemplo justamente lo que si puedes hacer hablar de sitios web es que que tengas que hacer eso ¿no? entonces por ejemplo justamente negocios ¿no? pero en lo que es en el campo educativo bueno ya hemos visto ¿no? que dejando información etcétera ¿no? este puedes tomar el curso en la hora que estés este que tengas que tengas disponibilidad ¿no? entonces ya esto es por ejemplo lo que les he dicho ¿no? entonces puedes tomar pedidos yo administro tiendas en mi en mi comerciolibre.net estos son de cursera entonces por ejemplo a ver este no sé si han llevado alguna vez ¿no? algún curso de cursera pero este de robótica yo lo he llevado aquí ¿ya? yo lo he llevado aquí y no tienes al docente hablando ¿ya? esa es una interesante idea de negocio ¿no? vamos a ver robótica por ejemplo ¿no? ya no lo están dando aquí está ¿no? curso nacional de la nacional autónoma de México en un curso universidad estoy leyendo bien estoy emocionándome ¿no? ya este es el que lleva no pero este dice robótica el otro era introducción a la robótica decía ya lo que sea pues ¿no? entramos por ejemplo aquí ¿no? en lo que es educación entonces por ejemplo aquí este no tienes el profe hablando directamente como como yo lo estoy haciendo ¿ya? robótica nomás no lo he puesto ¿no? entonces si este está baratito nomás porque el certificado me ha costado 100 soles he tenido que subir el video etcétera ¿no? ya pero por ejemplo miren ¿no? 48 mil vistas recientes ¿cuántos están matriculados? matriculados yo recuerdo haber visto como 100 mil matriculados ¿no? cuando llevé este curso aquí está mira wow 229 mil alumnos ¿no? entonces de ahí pónganle la mitad pues que 100 mil hayan pagado el certificado 100 mil a 100 soles un millón 10 millones de soles ¿no? aproximadamente pero como les digo este señor solamente cuelga sus videos en la plataforma ¿no? no está hablando aquí como como nosotros ¿no? entonces eso es importante entonces en ahí estamos experimentando también porque regularmente no sé si me han visto en la red esa sería la ventaja en lo que es esto ¿no? en tu tiempo libre estudias ¿no? completas tus exámenes bueno fechas te pueden te pueden reprogramar las fechas ¿ah? te dicen ah tal día no he podido no he tenido tiempo dices ¿quieres reprogramar? sí voy a reprogramar para tal fecha dices ¿no? entonces por ejemplo este es IncaNegocios slash U Libre estos son los certificados los seminarios que estoy haciendo y más o menos va a tener la misma idea ¿ya? esto es una plataforma chamilo ¿no? listo a ver ¿qué más? entonces cuando está cerrado entonces por ejemplo también aquí he visto una tienda que yo le ofrecía alguna vez pero él ha preferido hacer su propia tienda me tomó la idea por ejemplo esta es una tienda en Puno ya token.p ha hecho su portalcito de comercio electrónico y aquí puedes ordenar ¿no? puedes ordenar este puedes ordenar ¿no? en cualquier hora ahorita domingo por ejemplo si quiero ¿no? ya este que etcétera ¿no? claro y aparte también que tus clientes saben qué cosa tienes en la tienda ¿no? ¿dónde está una opción de búsqueda? aquí esta búsqueda ¿no? no hay placa madre ¡ay! mainboard no, no tiene o algo ha fallado no funciona sus búsquedas pero por ejemplo esa es la idea ¿no? que no vas a estar caminando ¿no? de internet no me va a poder decir oye ¿no? este sepárame esa placa ¿no? poner aquí ¿no? reservárselo ¿no? las 24 horas del día ¿no es cierto? eso es eso es eso es lo que podemos hacer ¿cómo usted puede ahorrar? compañías que proporcionan servicios para personas o negocios se pueden beneficiar muchísimo a establecer su propio sitio web ¿no? entonces eso sí pues ¿no? ¿por qué ahorramos? porque ya no necesitamos papelería ¿no? entonces por ejemplo no siempre ¿no? cuando era director de la maestría entonces ya pues hacíamos los folletos más lo más económico posible también ¿no? sin perder presentación pero siempre ahí el link en la página web ¿no? ya en la página web puedes colocar mil páginas si quieres ¿no? eso no eso no tiene costo de imprenta la imprenta pues si es carita ¿no? un sitio puede puede ayudará eliminar el tiempo que usted pasa en el teléfono ¿no? ¿cierto? contestando preguntas y confirmando órdenes ¿no? ya en un sitio web es una de las formas más beneficiosas ¿sí? pues para su negocio bueno si estamos hablando de esto ¿no? si puede hablar de páginas web es hablar de negocios principalmente ¿no? y bueno negocios de educación o colgar pues ya sabemos ¿no? que ahora pues hemos tenido que mejorar nuestros recursos educativos y ahora por ejemplo aquí estamos grabando ¿no? ya entonces ahí ya pues los estudiantes se pueden beneficiar de eso ¿no? puede como puede haber una reducción de costos folletos y boletines información del cliente la mayoría de esos documentos son gratis para los clientes ¿no? pero pero terminan en el basurero de un archivo en sus oficinas ¿no? ni lo leen a veces ¿no? dirigiendo a sus clientes a un sitio web ahorrará tiempo y dinero y ayudará a ambientes ya que no imprimirá tantos documentos ¿sí? pues al medio ambiente ¿no? vamos a apoyar ¿qué tipo de información se encuentra por medio de sitios web? información de negocio número de teléfono horario del negocio información del comienzo de la compañía información que puede ser valiosa para sus clientes ¿no? entonces también eso ya pues ¿no? con la pandemia se ha acelerado el hecho de por ejemplo los sistemas de trámite documentario ¿no? qué tipo de trámite vas a hacer ¿no? este cargas en el sistema no más ¿no? tus documentos tu DNI etcétera y ya pues ¿no? te llega en un PDF así está funcionando la Villa Real ¿no? y no sé qué ha pasado si me contestaban regularmente no más ¿no? y no ahora no hace cuatro meses que no me contestan ¿no? así es ¿no? pero eso eso es lo que podemos hacer eso se le llama también este gobierno electrónico ¿no? tú incluso no deberían contestarte ¿no? incluso no deberían contestar ¿no? no debería pasar una persona humano ¿no? entonces esto ayudará su imagen a sus clientes dice ¿no? entonces por lo general ¿no? en este yo qué sé ¿no? por ejemplo el MEP ¿no? justamente estoy pidiendo información al MEP aquí está ¿no? ¿no? tiene su portal ¿no? pero esto dice este por ejemplo no quiero información yo qué sé este cuánto gasta la región ¿no? entonces por transparencia sabemos que nos tiene que dar esa información pero ¿qué sucede? eso irá pues a la oficina de presupuestos no sé qué oficina tendrán en el MEP y el MEP te va y el MEP te va ¿cómo se llama? y el MEP te va este este ¿no? te lo pasa a un humano ¿no? te lo pasa a un humano pero sin embargo por ejemplo tenemos el se hace ¿no? tu tu constancia de proveedor aquí no interviene ningún humano eso es lo que debemos llegar pero la gente se asusta los ingenieros de sistemas somos los malos de la película ¿no? te vamos a dejar sin trabajo dicen ¿no? entonces por ejemplo aquí tú vas a pedir tu 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 renovación de certificado de proveedor con el estado y eso no sale que de acá 72 horas te contesto ya llenas tus datos y automáticamente te dan un certificado si hubieras trabajado en la región por ejemplo ¿no? claro que eso ya necesitas programadores atrás ¿no? ya no es tan sencillo como lo que vamos a hacer ahora ¿no? entonces este ¿no? entonces esa es la idea ¿no? entonces ¿qué sucede? lo que les decía ¿no? así debería ser ¿no? si tú has trabajado en la región y necesitas un certificado de trabajo entonces no es que tienes tus datos y el trámite documentario lo manda lo manda ¿cómo se llama? al jefe al jefe de planillas ¿no? que te haga tu certificadito que le imprima lo escanee ¿no? o lo imprime en pdf ¿no? y te lo manda a tu correo ¿no? ahí está tu respuesta de acá de acá 72 horas ¿no? si no tú ingresas y al toque el sistema te debe te debe retornar un esto ¿no? un documento que estás solicitando así sería así debería ser ¿ya? entonces eso también bueno yo les comento si hay que hay que hay que trabajar bastante bueno la pandemia ya nos ha mostrado que las cosas se pueden agilizar un montón ¿no es cierto? y también que lo malo es que por ejemplo lo bueno y lo malo para los profesionales de sistemas bueno lo bueno es que como comentan muchos de los chicos allá en Lima que principalmente en las empresas en Lima este se han estado quedando puro ingeniero de sistemas el resto de trabajadores suspensión perfecta y si todo se está automatizando y si todo se está automatizando cuando regresen este los otros trabajadores ¿qué van a hacer? ¿no? entonces eso justamente lo que les decía con aprendizaje de máquinas bueno no no he visto no hemos visto ¿no? aquí ¿no? a ver lo que gustaba ¿no? en ¿no? machine learning se llama ¿no? aprendizaje automático ¿no? están amenazando a medio mundo ¿no? las máquinas van a aprender bastante ¿no? incluso dice que en Estados Unidos ya los abogados este no hay un robot ¿no? hay una inteligencia artificial ¿no? que que ya pues te hace consultas te hace seguimiento de juicios aunque más que el seguimiento principalmente por los antecedentes es hacer la demanda ¿no? ¿no? y de aquí hasta ni los ingenieros de sistemas nos vamos a nos vamos a librar ¿no? porque hay este ya inteligencias artificiales que supuestamente están aprendiendo a programar también ¿no? ya pero bueno ¿no? lo que entonces ese es el ese es el camino ¿no? saber más TI saber cómo optimizar ¿no? hacer las cosas manualmente cada vez este ¿no? se va a perder ese tipo de ese tipo de trabajos ¿no? ya según me comentan ¿no? ya en Estados Unidos solo solo los los más duchos ¿no? los muy los muy o sea van a quedar en el micro por favor o va a consultar los navegadores ¿no? el Chrome ¿qué se utiliza? ¿no? ese es el navegador el explorador de Internet ¿no? entonces por ejemplo ¿qué estamos utilizando? uy se va ya el ¿no? el Chrome Safari Internet Explorer de Microsoft Firefox ese fue es el que Opera ¿no? el Firefox es el heredero del que fuera el primer navegador de Internet ¿no? el que justamente este inventó el HTML ¿no? el Hypertext Markup Language ¿no? lenguaje de marcas para hipertexto ¿no? es lo con lo que se hace las las páginas web ¿no? ¿cómo funciona la web? la dirección que ustedes escriben en la computadora es para establecer el URL localizador universal de recursos de la página web ¿no? por ejemplo ya este es el dominio el URL está compuesto detrás de tres partes el protocolo HTTP Hypertext Transfer Protocol se llama protocolo de transferencia de hipertexto nombre del dominio es lo que dice vuestro compañero ¿no? es lo que pide ¿no? es nuestro nuestro posicionamiento en Internet ¿ya? después directorio es este fotos ¿no? el directorio que está aquí adentro ¿no? es así como como entonces nombres de dominio se compran en Internet ahorita hay una diapositiva sobre eso ahí les voy a dar hasta un ejemplo de dónde pueden comprar dominios etcétera ¿no? porque lo que hemos visto con el Google Sites ¿no? en el anterior curso ¿no es cierto? por ejemplo ahí no necesitas dominio ¿no? ni necesitas hosting ¿no? pero técnicamente está este tú estás haciendo un dominio que está pues dentro del Drive ¿no? dentro del Google Sites ¿no? y el servidor el hosting está pues en el Google también ¿no? en los servidores de Google ¿ya? vamos vamos a vamos a clarificar esto ¿ya? vamos a clarificar esto ¿ya? para que después ya a ver estos nuestros diapos que estábamos haciendo con los colegas aquí quería mostrarles a mi mail ¿no? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí está la descripción es lo que está regresando hoy día ¿no? ya a ver a ver a ver a ver vamos a vamos a explicar un poquito mejor esa parte ¿no? ¡Dive! ya entonces eso es ¿no? más sites ¿no es cierto? ya esta es mi página ¿no es cierto? no este es uno nuevo unidades unidades recientes claro estoy colocando uno nuevo este fue el que hice ya este no ¿han visto Google sites ¿no es cierto? con el anterior docente en el anterior curso ¿no? sí maestro sí pues hoy día vamos a repasar pero principalmente Wix ¿no? entonces por ejemplo hacer botones crear imágenes ¿no? colocar este videítos ¿no? por ejemplo este es lo que he hecho ¿no? ya este es el aquí por ejemplo un form ¿no? entonces justamente ahí ¿no? ya entonces ¿qué sucede? ¿no? por ejemplo aquí copiar el enlace en un sitio web publicado ¿no? ya copiar el enlace ya este es mi nombre de dominio ¿no? este es aquí está pero estoy dentro de sites miren estoy ya copiar enlace vamos a vamos a llevar a otro navegador porque ahí mismo no me va esto voy a abrir por ejemplo el Firefox ¿ya? aquí ¿qué tengo? no tengo nada ya entonces por ejemplo ¿no? esto es hecho con sites pero miren cómo está dentro de sites google.com una fuente edu.p según especialidad ¿no? entonces así yo puedo crear el el eso de mi ¿no? el ¿cómo se llama? el ¿no? la página web de mi de mi academia de mi institución educativa ¿no? etcétera ¿no? ¿ya? entonces hay que hay que generar ¿no? este medios pues ¿no? donde los estudiantes puedan ¿no? estar revisando etcétera por ejemplo aquí yo coloqué un forms ¿no? y aquí está ¿no? iniciar sesión ¿no? ¿con qué vamos a iniciar sesión? por ejemplo a ver tengo otro ¿no? arroba ya pero lo que nos ahorra ¿no? para no no esto es que arso me está me está mandando un mensaje de texto dice mi Motorola ya no no llega para que abren a ver dónde está mensajes mensajes mensajitos bueno no está llegando ¿ya? pero aquí ¿no? entonces miren lo que me estoy ahorrando aquí es un nombre de dominio y me estoy ahorrando el hosting entonces ya me lo publicó así como por arte de imagen no sé programar nada ¿no es cierto? pero ya tengo mi página web ¿no? como han podido ver del anterior curso ¿no es cierto? aquí se hace páginas ¿no? facultades oto yo me voy al inicio etcétera ¿no? haremos un repaso después aunque primero con Wix ¿no? ¿se dan cuenta? entonces así así de simple ¿no? entonces ya está pero dentro de esto hay un nombre de dominio y hay un lugar donde debo alojar esta página ¿no? entonces se llama host ¿no? el su alojamiento ¿no? ¿dónde debe estar? ¿listo? entonces la dirección URL como les digo ya me lo está me lo está colocando ya me está regalando ¿no? entre comillas ¿no? entre comillas me está regalando ya por ejemplo ¿no? en el examen ¿no? un examen que puedo dar aquí ¿no es cierto? de aquí en la página ¿no? aquí está ¿dónde está? aquí está ¿no? entonces ahí por ejemplo si fuera una página de turismo hacemos un un forzoma para para crear este ¿no? una página de contacto ¿no? y así rapidísimo ¿no? hay que saber integrarlo todo ¿no? y no vamos a estar por aquí por allá ¿no? dando sino en nuestra página web tiene que estar integrado entonces lo que quiero recalcar de aquí es que la dirección nos está ahorrando porque una dirección en sí cuesta un nombre de dominio cuesta un alojamiento cuesta pero el google sites me lo está regalando es gratis ¿no? eso es lo que yo podría aprovechar claro que no me da no me da este ¿no? eh no muchas opciones ¿no? porque ejemplo aquí dice segunda especialidad ¿no? me ha puesto ¿no? yo quisiera llamarme por ejemplo ¿no? mi universidad ¿no? mi universidad.com eso ya es otro ahorita lo explicamos ¿no? cómo hacer eso bueno aparte que ya está comprado ese nombre de dominio ya continuemos ¿no? entonces pasos a crear una web tener una idea de la que te gustaría incluir en el sitio web ¿no? ese se llama el nombre de dominio el host ¿en qué servidor lo voy a colocar? tengo que alquilar ingredientes principales contratar a alguien que tiene experiencia en establecer un sitio web ¿no? en los motores de búsqueda esa es otra jarana como les digo ¿no? de acá a un año te puedes posicionar bien en un motor de búsqueda ¿no? en google ¿no? entonces con eso tienes que apoyarte con tu fanpage pues con tu fanpage este de facebook este tinder todo lo que haya todas las redes sociales ahí entran ¿no? a ahorrarte el tiempo de que sean google cuando de acá a un año te va a posicionar página de inicio información general de su negocio información acerca de cómo inició su negocio productos y servicios cómo el cliente puede comunicarse con ustedes mapas y fotos ¿no? a ver por ejemplo aquí está justamente lo que lo que dice su compañero ¿no? lo que pedía la duda que tiene su compañero los dominio más web hosting es igual a página web ¿no es cierto? comprar dos cosas dice ¿no? su propio nombre de dominio su negocio punto com ejemplo toyota.com esto es que los clientes usan para encontrar su sitio web ¿no? entonces un web host que le hará espacio para descargar imágenes y texto ¿no? hay para almacenar ¿no? entonces ¿qué podemos comprar? por ejemplo ¿no? la mayoría de las fuentes producen el nombre de dominio y el web host godaddy.com register.com network solutions punto com ya son pues este ¿no? empresas que te venden el dominio ¿ya? ese es el nombre de mi negocio ¿listo? y hay un montón ¿no? yo el que más utilizo es este godaddy ¿no? costos típicos nombre de dominio 10 a 35 mensuales anuales mejor dicho el web hosting dependiendo puede ser de 50 a 200 dólares a más incluso ¿no? porque eso va a depender de cuántas personas vas a querer atender ¿no? ese todavía es un hosting compartido etcétera ¿no? ah ya eso miren lo ha capturado ¿no? este económico dice ¿no? el hosting económico este 5 dólares al mes o sea 60 dólares al año ¿qué tiene? ¿no? servicios de asistencia 24 sitios un sitio web 100 gigabytes 100 gigabytes es esto de almacenamiento es el disco duro ¿ya? ancho de banda sin medición deluxe más espacio y flexibilidad para varios sitios 15.99 en mes en oferta ahorra 50% dice ¿no? 31 mes ¿no? ya entonces características sitios web ilimitados o sea puedes tener varios sitios web ilimitados almacenamiento ilimitados subdominios ilimitados ¿no? este es el que yo utilizo ¿ya? por ejemplo ¿no? Ultimate ¿qué dice? ¿no? ¿qué qué esto ¿no? entonces mientras más esto más más va saliendo más esto ¿no? pero lo chistoso que a veces este tipo como están en Estados Unidos son dentro de de están dentro de servidores mucho más robustos ¿no? la infraestructura es mucho más robusta que en Sudamérica entonces este ¿no? incluso tienen mejores prestancias de servicios que el mismo que la que el centro de datos ¿no? de la universidad ¿no? de la OTI ¿no? como se le llama oficina de tecnología informática ¿no? cae no acá anda nada ¿no? por ejemplo hay uno de los colegas que está que está enseñando también ¿no? somos cuatro entonces Adolfo ¿no? entonces siempre él está en comisión de admisión ¿no? para lo que es inscripciones ¿no? y se anda caiendo la 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 bendita página web de la U que colocamos no sé una punto edu punto p cca o admisión se anda caiendo ¿no? entonces él agarra su Adolfo 300 punto com ¿no? y ahí lo lo comienza esto ¿no? entonces eso es pues ¿no? que justamente alquilar tu computadorita ¿no? alquilar tu computadorita bueno esto no es tanto una computadora ¿no? es un espacio en disco duro entonces ahorrar esto es mucho más robusto que 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 coloques un un centro de datos ¿no? y es carísimo ¿no? como le digo bueno hasta profesionales tendrías que tener ¿no? ¿ya? y aparte de eso ¡boom! chicas si se fue la luz no se fue la luz equipos de respaldo ¡guau! hay que tener normas equipo de seguridad etcétera ¿no? entonces este deluxe ¿qué te dice? ¿no? el doble de potencia y procesamiento y memoria certificado SSL gratis el máximo dice ¿no? 49 soles al mes ¿qué dice? dos veces más potencia y memoria el doble de tráfico máximo de sitio ¿ya? ya este es HTML entonces aquí a ver vamos a hacer un ejemplo ¿no? de cómo conseguir nombre de dominio no aquí está muy saturado ¿no? entonces vamos a entrar por ejemplo a godaddy.com entonces repito ¿no? en el site que lo tengo aquí ya me ha dado un nombre de dominio así pues no como quiera pero tengo un nombre ¿no? tengo un nombre entonces ese este link es el que voy a compartir con mis colegas etcétera ¿no? entonces digo no ¿no? entonces ahí ya tengo pero este me da todo pues pero si yo compro un dominio ¿no? aunque lo puedo diseñar aquí ¿no? lo puedo diseñar en el sites y lo puedo subir a mi dominio ¿no? ya entonces por ejemplo a mejor dicho a mi hosting ¿no? entonces este aquí está ¿no? encuentra tu dominio perfecto entonces aquí godadi.com a ver se los voy a se los voy a pasar al al chat ¿qué pasó? si está grabándose ¿qué está grabándose? el audio ¿no? ahí está godadi.com ya se hace AdWords entonces ya sabemos ¿no? tenemos que buscar palabras claves ¿no? edX lo cerramos tics nuestra aula y subida aquí la cerramos ya mucho el Wix el Wix lo vamos a lo vamos a ver más rato ¿no? que es una una forma de presentación mi sitio web mi unidad esto podemos cerrar esto también entonces lo vamos a cerrar el bendito Whatsapp ya entonces así está ¿no es cierto? entonces godadi.com y aquí vamos a buscar por ejemplo yo que sé ¿no? colegio María auxiliadora wow no no está no está disponible ahora si lo quieres si lo quieres comprar te vale 3 millones de soles bueno eso sí también ¿no? hay empresas que compran que compran dominios por top a 3 millones está muy exagerado ¿no? ya está está exagerado ese es otro negocio ¿no? ya no nos interesa premio mira colegio guión colegio María guión auxiliadora o sería otro podría ser ¿no? colegio bueno eso sí como les digo hay este ¿no? este hay empresas que se dedican a comprar así ¿no? y están revendiendo están revendiendo este ¿no? dominios ¿no? pero aquí ¿no? colegio guión María auxiliadora punto com si está disponible ¿ya? entonces agregar al carrito ¿no? agregar al carrito ¿ya? agregar al carrito ya agregado dice ¿no? entonces con eso así de simple yo puedo comprar mi dominio ¿ya? mi dominio ¿listo? vamos a hacer un ejercicio si no aquí a ver ya a ver ¿qué ha pasado? a ver dime Raúl sí también complementando eso este a modo de experiencia yo tuve este estaba en eso también de comprar este el tema de los de los dominios y es más en algunos casos cuando tú compras el hosting el almacenamiento el dominio te viene pues gratuito en el mes ¿no? y ahora por ejemplo si es que nosotros estamos hablando en el tema educativo si queremos de repente acceder a los recursos de Google Workspace por ejemplo For Education entonces necesitamos ahí este el dominio que tenga la extensión .edu.pe entonces ahí por eso en el chat también les compartí ahí es otra página donde también se puede este comprar pero ahí ya hay opciones para que de repente puedas también este adquirir obviamente solamente el dominio pero ya con otras este con otros beneficios ¿no? solamente eso sí claro sí sí claro sí justo eso quería ver ¿no? porque edu.pe es otra es otro es otro es no o sea cada cada empresa ya lo ah mira pero por ejemplo aquí p sí puedes comprar ¿no? edu.pe también que me acuerde también se puede comprar vamos a colocar ya aquí te puede el godaddy te puede revender ¿no? con edu así que me acuerde ya size mira p ¿no? de Perú tienes ¿no? este pero este está un poquito más caro ¿no? colegio mario auxiliadora punto p está en 99 soles ¿ya? sí miren ¿no? edu comp sí debe poderse que me acuerde aquí sí sí debería poderse comprar el edu ¿ya? pero bueno es es intermediario ¿no? el godaddy ¿no? porque lo que dice su compañero es tiene este ¿no? ya este tiene razón ¿no? o sea cada cada país a las finales este administra su propia extensión de dominio ¿no? por ejemplo Perú lo maneja RCP ¿no? la red científica peruana es la encargada de administrar los nombres de dominio de Perú aquí están justamente lo que dice vuestro compañero ¿no? bueno yachai es su buscador poder la mula punto p y aquí está punto p ¿ya? ese es Perú ¿listo? registra tu dominio desde 20 soles dice entonces aquí podemos buscar también ¿no? en sí en sí quien autoriza en cada país como les digo ese es el el NIC ¿no? es el no cada empresa cada país tiene su administrador de dominios ¿no? entonces el godaddy te está dando aquí pero en sí pues está revendiendo ¿no? mira 99 soles todavía ¿no? está revendiendo porque en sí quien administra es este señorcito ¿no? punto p ¿ya? eso pueden hacer ¿listo? sí edu 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 debería estar aquí también porque edu punto p ya pues aquí puedes tener todo lo que quieras ¿no? ¿cómo crear una cuenta en punto p? ¿cómo registro un dominio? hay que comprar nomás ¿no? vamos a buscar ¿no? colegio vamos a vamos a cambiar de cole ¿no? San Carlos por ejemplo ¿no? dominio está libre ¿no? colegiosancarlos.p está libre pero aquí pues org.p quiero punto en edu ah mira mira dice dominios restringidos ¿no? entonces ahí ¿no? el edu sí tiene su peso ¿no? porque por ejemplo ¿no? ¿no? este por ejemplo aquí ¿no? si no si no pudiéramos si no tuviéramos en un edu entonces vamos a no no podemos grabar ¿no? por ejemplo en el gmail ¿no? ¿cierto? en el en el mit mejor dicho ¿no? entonces aquí dice no quiero que un edu un gov p un mil p dominios restringidos ya entonces este quiero ¿no? igual ¿no? agregar al carrito de compra solo que ¿cuánto está el edu? el edu por ejemplo está un año dice 110 soles 200 295 y así ¿no? ah no esa es la cantidad de años ¿no? por un año nomás 110 soles ¿no? por 5 años te hacen un descuentito ¿no? ya a eso se trata ¿ya? entonces eso estás comprando solamente el nombre del dominio ¿no? cómo se va a llamar tu empresa cómo se va a llamar tu colegio en internet se nos va a la hora ya así sería ahora listo entonces eso has comprado nada más ahora necesitamos la casa ¿no? hemos elegido en el nombre de nuestro de nuestro colegio ahora necesitamos el local ¿no? ya este no sé antes había puenpuno ¿no? divino maestro ¿no? divino maestro ¿no? cariñosamente los tortuguinjas ¿no? porque su su uniforme era verdecito ¿no? entonces digamos ¿no? queremos reabrir para que se entienda ¿no? en términos más simples digamos queremos abrir nuestro colegio que se va a llamar divino maestro listo entonces hemos elegido el nombre ¿no? hemos elegido el nombre divino maestro punto edu punto p ¿no es cierto? ahora necesitamos el local el local es el hosting justamente ¿no? entonces es el hosting ¿no? ¿no? entonces a ver por ejemplo ¿dónde está? por ejemplo aquí Godaddy ¿no? Godaddy ¿qué te dice? ¿no? este aquí está punto p etcétera donde está el contrato de un experto hosting vamos a buscar hosting ¿no? voy a salir aquí ¿no? ahora ¿dónde voy a entrar? hay hosting punto com no no estoy buscando hosting punto com no estoy buscando producto sitios web y tiendas sitios web y tiendas perdón no crear una página bueno esto también puede crear ¿no? es uno de los más antiguos ¿no? herramientas de marketing ¿dónde está? ¿dónde está? a ver aquí contrato a un experto iniciar sesión ya también te da ¿no? herramientas para que puedas hacer ¿no? gratis ¿no? ya llega más clientes dominio más popular ¿no? construye tu éxito obten más que solo un sitio web ¿por qué elegir Godaddy? ¿dónde está el hosting? vamos a buscar aquí ¿no? bueno punto P también tiene ¿no? hay varias empresas ¿no? no solamente Godaddy te puede te soluciona el hosting ¿no? ahorita vamos a ver con calma ¿ya? entonces hosting Godaddy a ver Godaddy vamos a buscar ¿no? ¿qué ves? aquí está ¿no? hosting secure ya aquí está ¿no? uno de esas metí hosting ¿no? ahí está justamente lo que ¿no? lo que hemos visto en las diapositivas ¿no? tanto este es el más básico ¿no? este te cuesta 5 soles al mes en WordPress ah WordPress es otra herramienta para hacer páginas web te cuesta 13 soles etcétera 53 soles y así sucesivamente ¿no? tú encuentras tu local ¿no? bueno en este caso no es en el centro de la ciudad ¿no? como sería pues una un negocio o un colegio ¿no? este ¿no? si queremos hablar de eso ¿no? te encuentras pero esta es la capacidad que tienes ¿ya? ahora listo para comprar estas cositas este incluso las de las demás las demás este más este rendimiento por ejemplo son los hosting VPS ¿ya? un CPU configurar tu CPU ah no los CPUs etcétera ya son esos los de antes es como quien dice un pedacito de disco duro ¿no? entonces los VPS si son computadoras virtuales entonces esas computadoras virtuales por ejemplo un CPU dos CPUs pues este está más caro ya esto está más caro precios RAM ¿pero dónde está el precio? bueno no dice el precio ¿no? pero tranquilamente te puede costar esto unos 20 dólares mensuales así ¿no? por ejemplo en estos en los si alguna consulta no nadie ¿no? ya por ejemplo en los anteriores en los anteriores que les he mostrado por ejemplo el Moodle no se puede instalar ahí el Moodle no se puede instalar entonces se requiere de quién del de esto ¿no? de de cómo se llama de un de un VPS por ejemplo ¿no? un VPS listoso lo que aquí no nos dice ¿no? bien entonces así es así es como como se hace esto ¿no? ahora otra opción si necesitamos tarjetas de crédito pero es un poquito peligroso estar jugando con la tarjeta de crédito alguna vez alguna colega pues también de educación ¿no? el niño pues hizo berrinche dame la tarjeta para su jueguito de su tablet ¿no? que quería comprar no sé este ropitas no sé qué jaranas para su para su este para su juguete pues ¿no? para ahí su personaje en el juego y a las finales le ha llegado una cuenta de cuatro mil dólares ¿ya?